¡Hola! Tienes propérdidas de memoria a corto plazo. Es cosa de familia. O eso creo al menos. ¿Dónde están? ¡Nuri! ¡Estás ahí! ¡Cuidado! Mira, fíjate. Nuestra amiga está atrapada en lo que quiere que sea ese sitio. Es un hospital de peces. ¡Yo me siento de maravilla! Tío. Me llamo Hank. Tengo que encontrar a mi familia. Eso es complicado, pequeña. Me temo que estás aquí atrapada. ¡Es en el ciudadano! ¡Bueno, lo que es! ¡He perdido a mi familia! ¡Vaya, qué pena, pobre! No he dado muy bien. Nuestra amiga está dentro, perdida sola. ¡Belly, tienes que usar tu ecolocalización! ¡Es entre yo! ¡Oh, pobrecita! Espera que te lo reconozco. ¡Mamá! ¡Mamá! Debería elegirnos al azar y largarse. ¿Qué pasa, Isfro? ¿Te da la sensación de que nos están mandando callar por algo? ¿Te refieres a un bicho con un ojo enorme, tentáculos en pico? Bueno, eso es algo muy concreto, pero algo así. ¡Mamá! Mi familia está por ahí, en algún lugar. No podré encontrarlos yo sola. ¡Apunta, Dory! ¡A surfear, tío! ¡Clariana! ¡No quiero que me toquen! ¡Perdón! ¡Le pasa a todo el mundo! ¡Que no te recorte! ¡Yo confío en Becky! ¡Confías en ella! ¡Ve que se está comiendo un paso! ¡Sigue nadando! ¡Mamá! ¡Papá! Tenemos que despedirnos de Dory. No sé, creí que lo conseguiría. Dory, estás a punto de encontrar a tus padres. Y cuando lo hagas, estarás... En casa. Leones marinos. Son depredadores naturales. ¡Atacan en cualquier momento! Amigos, no os preocupéis. ¡Fuera de la roca! ¡Fuera! 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 No os preocupéis por nada